Hola, hola. Bueno, buen día. Estamos acá desde Estación Mapocho para Feria Pulsar 2020. Mi nombre es Patricio Salinas, soy director de DJ School y hoy tenemos una taller, charla que vamos a estar compartiendo para poder explicar un poco el arte, la musicalización y todo lo que tiene que ver con la música desde el ámbito de los DJs, también de las presentaciones. Bueno, acá estamos escuchando algo de música, un disco de jazz que acabamos de dejar puesto para musicalizar también este inicio de esta charla. Bueno, en sí, dentro de lo que nosotros hacemos como academia, ya han sido más de dos décadas de desarrollo y ese desarrollo ha conllevado a que nosotros nos hemos involucrado en todos los aspectos más necesarios que una persona tiene que conocer, que tiene que saber, al momento de querer hacer algún tipo de musicalización. Y no solamente la musicalización de eventos que pudiese ser más llevada al ámbito de espectáculo o tipo lo que es también algo más distendido, sino que también la musicalización de otro tipo de instancias, sea teatro, sea audiovisual o cualquier otro tipo de instancia. Entonces vamos a ir acompañando este taller con algunos conceptos. Nosotros dentro de lo que realizamos siempre tratamos de hacer cosas que sean originales, por eso también esta instancia de poder estar hoy acá en Pulsar también es algo original, no nos había tocado estar de esta manera, es algo también inédito dentro de la industria que se esté realizando de forma también online, streaming, y eso lo hemos ido acompañando también con algunas tecnologías que vamos a estar acá apoyando esta presentación. Bueno, en sí lo que nosotros queríamos reflejar en este taller es que también las personas que estén conectadas vayan haciendo el ejercicio, vayan pensando en lo que estamos conversando, vayan pensando también en cómo se pueden desarrollar en conjunto con nosotros y que así también al final de este taller quedemos con un grado de conocimiento mayor respecto de lo que es este tema de la musicalización. Bueno, el concepto y desarrollo de lo que es la musicalización viene desde hace bastante tiempo, o sea, pensemos que desde los años 20, inclusive antes, ya el solo hecho de poder compartir la música y musicalizar dentro de un espectro a alguien o a personas era una acción tremendamente importante, o sea, era el poder entregar, entregar un mensaje, entregar una emoción, dar un sentimiento, y que desde ahí también las personas pudiesen conectarse. Ese desarrollo, bueno, fue dado en 1906, la primera vez que se transmitió desde un puerto a una embarcación, una grabación en gramófono a través de la radiotransmisión, y fue el hecho puntual que definió lo que era musicalizar, o sea, pensemos en ese solo punto, personas que estaban en alta mar eventualmente, estaban siendo conectadas con una música que estaba saliendo desde un disco de gramófono de aquella época. Desde ahí hasta ahora han pasado, bueno, más de 114 años o más, de mucho desarrollo detrás, o sea, cada una de las cosas que uno está viendo, los avances tecnológicos de las mismas compañías que han podido sostener también el ámbito técnico del DJ o de la persona que musicaliza, se ha ido ampliando de manera incierta. Ya no se sabe cuáles son las tecnologías que están disponibles porque son tantas y tan amplias que al final y al cabo estamos siempre como tratando de llegar y poder tomar participación de ellas. Es así que los musicalizadores han tomado también amplia noción también de lo que son los software, de lo que son otro tipo de tecnologías que van ayudando también a hacer las cosas de una manera más idónea, más fácil, más sutil también. Bien, en el ámbito de lo que son las acciones y los efectos que esto causa, cabe decir que cada persona que está a cargo de musicalizar, acá tenemos un equipo que está más orientado a la musicalización en eventos, pero así también a través de lo que son la parte audiovisual, tiene que conectarse con la obra, tiene que conectarse con ese efecto que quiere causar. Y es en ese punto cuando surge parte del arte de lo que pudiese ser llamado esta musicalización. El arte en sí, muchas veces uno lo toma desde ámbitos que son un poco más externos, no tan internos, pero la persona encargada de poder tener un sentimiento o conectarse bien con la obra tiene que ir hacia el interior y eso es lo que un musicalizador debe hacer. O sea, no es solamente tomar música y desplegarla, como se puede a veces apreciar de los soundtracks, de las diferentes películas que son bastante llamativas. Se me viene la referencia, no sé, de Trainspotting, que de alguna manera tuvo un gran impacto como a nivel de soundtrack y así unas cuantas otras también películas que también han podido captar esa esencia de los mismos responsables de la parte de la musicalización. Y bueno, también música original y todo lo que tenga que ver con ese tipo de ámbito. Creo que el ámbito audiovisual es donde más se marca el hecho de la musicalización, también en el teatro y también en otro tipo de ámbitos. Pero es el efecto en sí que se crea lo que importa. O sea, cómo conectamos de mejor manera al público, cómo hacemos que ese público sienta algo a través de la música que se complementa con la parte de imagen. Ahí vamos como aunando estas ideas, estos conceptos para entender que la musicalización puede ser un arte siempre y cuando venga desde la persona y no solamente del externo. Vamos viendo acá entonces algunos otros conceptos. Hay algunos aspectos esenciales de desarrollo que acá hemos podido dar una lista ampliada. Hay muchos más también que algunas personas a veces desconocen, pero no por desconocerlo, no lo deben aplicar. A veces lo aplican de forma más autodidacta, otras veces de forma más profesional, capacitándose en las diferentes áreas y herramientas para poder lograr tener todos estos conceptos dentro de su propio desarrollo. Apreciación musical y escucha activa son dos conceptos que son claves. O sea, si una persona no es capaz de emocionarse con un tema y no es capaz también de trabajar de manera objetiva, más que subjetiva, es sumamente difícil que la persona logre entrar como en comunión con lo que es la música. Y ahí hay personas que son mucho más sensibles, los músicos son mucho más sensibles, los intérpretes, etc. Pero todos también podemos ser sensibles a ese tipo de factores. El reconocimiento de los ritmos y los tempos ya es algo más particular que funciona muy bien en el aspecto de la musicalización de eventos, sobre todo, y también de lo que es el ámbito de desplegar música de otros. Porque si no reconocemos lo que está detrás a nivel de las dinámicas de los ritmos o la velocidad de los elementos como se están desplegando, es sumamente complejo poder hacer conseguir coherentemente lo que son los tracks. Yo acá, por ejemplo, en este setup, pudiese estar desplegando diferentes tracks. Voy a tomar un par para que podamos ver qué tan coherentes pueden ser en ritmo y en tempo. Acá tengo un tema clásico que acabo de encontrar acá en mi... en mi maleta de disco que tengo acá. Es un tema de New Order, Blue Monday, un tema clásico de la música en general, no solamente electrónica, el cual ya tiene un ritmo bien marcado, bien claro, ritmo que es reconocible y que es recordable por muchas personas. Creo que muchos de nosotros hemos, tal vez, bailado este tipo de música en algún momento. Y también, así como es reconocible, es tan particular que muchas veces el no acordarse de él significa el no considerarlo para poder establecerlo dentro de una musicalización. Podiésemos tomar algo de este tipo y compararlo, tal vez, con el mismo disco que teníamos al principio. O sea, un disco de jazz. El cual claramente vamos a tener dinámicas diferentes de ritmo, de tempo y eso hay que tomarlo en consideración. Cada vez que el DJ o cada vez que el musicalizador se enfrenta a una obra, tiene que empezar a tomar esas dinámicas. Conocimiento del sonido también es algo fundamental. O sea, saber de alturas, de timbres, de todo lo que son las intensidades llevadas a la sonoridad, es algo particular. No todo el mundo a veces lo reconoce y no todo el mundo a veces se asimila a aquello que está detrás del sonido. Y el tema de efectos psicoanímicos, que es algo fundamental. Los estados de ánimo, las emociones, cómo la persona puede llegar a comunicar a través de la música cierto tipo de efectos, es algo que no debiese salir de su dominio. Porque en sí, cada persona que musicaliza tiene que ir conduciendo a las personas hacia diferentes estados de ánimo, hacia diferentes emociones, ojalá sentimientos también, porque ahí se mete más el arte de lo que es la música, y poder desde ahí ahondar sobre todo la faceta de la musicalización. Después hay otros aspectos que son más técnicos, la técnica aplicada, cómo se desarrolla, cómo se conocen los equipos, cómo se configuran, cómo trabaja todo este sistema, porque también al momento de trabajar con sonidos existe el audio, el audio es esta transmisión de todos los parámetros del sonido representada por una energía eléctrica alterna, la cual la podemos modular, la podemos intercambiar, la podemos registrar inclusive, y desde ahí también llevarla hacia un software audio digital, modificarlo como queramos, y hacer lo que se nos dé la gana prácticamente. Para llegar luego a una ejecución, y en la ejecución performática, o el performance, no pueden haber fallos, tiene que estar todo impecable, no puede, o no aguanta en sí una musicalización, algún tipo de error, porque eso también corta y quiebra el efecto de lo que es la música. Si la música es este arte que, de alguna manera, ordena las cosas en armonía completa, no podemos romper ese tipo de factores. Y ahí cuando nosotros empezamos a ver que este arte, el arte de la musicalización, necesitaba también capacidades más ampliadas de las personas. Hay personas, como hablamos, muy entusiastas de lo que es la musicalización, muy entusiastas de lo que es el oficio del DJ, inclusive lo llevan a una profesión, pero en el momento de partir autodirectamente, parten con muchos errores que finalmente los llevan hacia el público, y eso también va bajando un poco la expectativa también del público, o de quien te escucha. Ahí hemos visto muchos fracasos también dentro de la industria, de personas con tal vez bastante talento, pero no muy rigurosas al momento de hacer las cosas. Sigamos avanzando en esto. Hay características principales, entonces, que nosotros sí o sí, como musicalizadores, deberíamos reconocer de la música para considerarla. Ritmo, tempo, altura, timbre, intensidad, sonoridad, efectos psicoanímicos, es la clave misma para uno reconocer qué es lo que tiene. Yo siempre me encuentro con personas que tienen bastante música a su haber, en sus colecciones, sean digitales o en formato análogo, tal vez cientos o miles de vinilo, inclusive, tal vez cientos o miles de tracks en sus computadores, discos duros, etc. Pero no necesariamente reconocen lo que está detrás, no saben lo que tienen, porque se han dedicado a acumular más que a desarrollar. Y el desarrollo necesita siempre que la persona esté dentro de un marco de meta, espera, en la cual tenga que incorporar todo ese backup de información, que finalmente es música, sonido y todo lo que existe. ¿Qué se requiere, entonces? Para ser un profesional de la musicalización, existen diferentes parámetros. Algunos parámetros, bueno, tienen que ver con el estándar de desarrollo, en eficiencia y calidad. La eficiencia y la calidad son dos parámetros que van en conjunto. Si uno es eficiente en el tiempo, puede lograr también hacer las cosas de forma más exacta. Y al hacerla exacta, también aumenta la eficiencia. Y todo eso va aumentando el grado de calidad que nosotros podemos denotar de algo. Las competencias adecuadas también son cosas que a veces uno las malinterpreta. Ser competente es ser capaz de hacer algo y también haberlo hecho antes. También se basa un poco en la experiencia. Capacitación también constante dentro del ámbito de la música y todo lo que es el ámbito de la musicalización es relevante para que cada persona pueda tener un nivel musical, técnico, performático amplio. Y el tema de la rigurosidad absoluta. Así, las aptitudes profesionales de un DJ tienen que ser preparadas en tiempo y forma. Además de eso, ejecutar algo específico, no solamente ponerse delante de este equipamiento y no saber qué hacer, sino que cada persona que está delante de un equipamiento como este, que acá mezclamos lo que es una tornemesa Technics. Voy acá a mostrarles un poco lo que tengo. Una tornemesa Technics, modelo SL1200M5G, que es una versión aniversario de los 20 años del modelo. Ya salió en el año 2002, está descontinuada la fecha. Si yo no tengo conocimiento respecto de cómo funciona la tornemesa, no voy a poder aplicarme bien con ella, porque tiene diferentes factores y parámetros que tengo que ir trabajando en relación a la misma manipulación que tengo en la misma tornemesa. Hay personas a veces que solamente esperan hacer girar el disco y posicionar la aguja. Pero no es solamente eso, sino que también tiene que ver con manipular bien los discos de vinilo, tener una noción directa de cómo se trabajan con ellos, poder lograr un control casi absoluto del mismo, para salir de forma exacta, siendo riguroso en el actuar, sin sobresaltos, sin fallas. Esto que está acá reproduciendo está por medio de una aguja, que está acá, una cápsula, que tenemos ahí, que es un elemento muy delicado. Hay personas que a veces malentienden eso y comienzan a manipular la música desde el lado de acá y claramente terminan dañando lo que es la misma cápsula, la misma aguja. Y eso no puede pasar. Siempre tenemos que tener un dominio completo del aparato, un dominio completo de la superficie y desde ahí poder operar de buena forma. Al igual como existen un montón de configuraciones que hay que hacer de peso, de anti-skating, de altura también de la misma tornemesa, para que esto esté impecable y pueda reproducir el disco de vinilo como debe ser. Después de acá tengo otro player, que ahí lo vamos a profundizar un poco, en la última versión de lo que son los multiplayer de Pioneer, el CDJ-3000, salió lanzado hace menos de dos meses aproximadamente. Y es un player bastante avanzado. O sea, ya esto va en otro sentido. No es la música analógica más romántica que uno puede tener en discos de vinilo, sino que es la tecnología pura y directa que podemos tener acá. Yo acá tengo un display bastante grande que me muestra el waveform, donde yo puedo revisar concretamente qué es lo que estoy reproduciendo y desde ahí también poder visualizar cualquier parte del track. O sea, vamos a ver ahí. La visualización del waveform es el reconocimiento directo de lo que es el audio en forma de onda, de colores también. Algo que es mucho más cercano visualmente a lo que teníamos en los discos de vinilo. O sea, tratar de entender qué es lo que venía, qué es lo que salía de estos surcos era bastante complicado. Aunque uno con el tiempo después se acostumbraba, sabía las distancias, iba reconociendo pequeñas marcas. Acá podemos encontrar una, por ejemplo, que está acá. Esta es la parte de acá. Estos serían los vocales del mismo track que podemos llegar directamente. Y ya vamos reconociendo un poquito esas texturas del mismo surco. Pero así como son tecnologías y no somos rigurosos en su uso, es difícil poder desarrollar una ejecución y también tomar un rol específico con ella. Cada vez que nosotros estamos enfrentándonos a un equipamiento, deseamos ser muy rigurosos en ese sentido. Ahora, el ser riguroso y estar en un mercado que es amplio, pero que a la vez ha sido contraído con respecto a lo que son la musicalización de diferentes tipos de obras, de teatro, audiovisuales, también eventos, es algo que se debe analizar. Porque uno dice al día de hoy, perfecto, existe toda esta tecnología, pero ¿dónde yo la ejecuto? ¿Dónde pudiese yo centrarme o dónde yo pudiese poner mis metas? Las metas en sí que uno tiene dentro del análisis del mercado están dadas por los promotores, quienes son las personas encargadas de llevarte y poder ubicarte en ciertos lugares. ¿Cómo trabajan ellos? Haciendo un school hunting, buscando talentos que puedan llevarte a un cierto lugar, un talento que también tiene que estar reconocido por una amplia red de seguidores eventualmente, porque están buscando también que la persona no solamente sea un buen musicalizador, un buen DJ, sino que también a la vez sea una persona que lleva gente, porque así también le conviene a estos tipos de promotores. Y esos ideales siempre van a ser el poder lograr la máxima retribución posible, más allá de la cultura que puedan hacer con la música. Si la música tiene un tema de conocimiento, un tema cultural detrás, muchas veces los promotores no están tan interesados en ese factor y más se enfocan en lo que es la parte masividad. ¿El mercado en sí cuál es? Al día de hoy se está dando una brecha importante, estamos en una situación COVID, básicamente, la mayoría de los lugares nocturnos donde se musicalizaba para fiestas, eventos, ocios, básicamente, están cerrados, pero se está abriendo también este espectro de restaurantes, bar restaurantes, que están teniendo música a través de DJs, porque es más sencillo y tienen un desarrollo más acabado en cuanto a poder adaptarse a las diferentes audiencias que están en ese tipo de espacios. Además de eso, que el equipamiento es más compacto también. ¿Cómo se va formando el mismo mercado? En base a necesidades. Al día de hoy, las necesidades de los restaurantes, por ejemplo, bares, etcétera, están necesitando ser un poco más atractivos, más entretenidos y tener también drivers que conduzcan gente. Y ahí están los diferentes musicalizadores, DJs, que están completando esa función. ¿Dónde se están ahora desarrollando? Claramente, en esos mismos espacios. ¿Hay alguna predicción futura de lo que se llene al nivel de la musicalización de eventos? Es un poco incierto. Todo se está dando de manera bien paulatina. Nosotros, por ejemplo, como academia, estuvimos con una serie de plugins que eran como concepto de conectar a alguien dentro de su propio hogar, casa. Mandábamos todo el equipamiento y desde ahí esa persona se conectaba con nuestras redes y transmitía su set. Al día de hoy, lo estamos llevando a un espectro más físico. Vamos a estar ahí también en Mall Sport con DJs en vivo en la parte de la laguna que es un sector más amplio y también que es un sector abierto en el cual también nos permite estar generando este tipo de instancias de musicalización que no es una fiesta, que es un lugar distinto, no es un lugar de destino de ir a bailar, sino que es un lugar donde la música tiene que existir, pero tiene que acomodarse a la dinámica del espacio. Ese tipo de factores es cuando uno dice dónde se desarrolla y eso uno lo va considerando para poder actuar. Los tipos de eventos que existen son bastantes y bien variados. Y eventos llamamos a cualquier tipo de instancia en la cual hay una participación de personas. O sea, se genera un evento en particular y ese evento tiene que saber ser musicalizado. Existen eventos que son de tipo privado. Privado nos referimos a streaming, nos referimos también a celebración, aniversario y también de tipo público. Ambientar eventos, lugares, bares, otro tipo de fiestas, corporativos, festivales, raves, etcétera, han sido también el escenario propicio para personas que han querido desarrollarse dentro de este ámbito. Ahora, los tipos de escenario dentro de todo esto están dados desde el home studio de una persona que puede tener un equipamiento similar a este o inclusive más acotado a poder transmitirse hacia las comunidades, hacia el mundo y eso se ha visto masificado ampliamente porque fue la última alternativa que estuvo quedando. La casa y sus diferentes espacios son diferentes locaciones que uno puede estar encontrando. Hay personas que a veces se frustran de no poder salir pero cómo reinventan su espacio, cómo los cambian, cómo se van ubicando en ellos para hacer transmisiones que sean interesantes también puede ser una determinante. Hemos visto artistas internacionales desde el living de su casa así como Luciano o hemos visto también personas desde la cocina de su espacio como la misma Amelie Lenz que viene más del mundo de la música electrónica más underground y el resto de los artistas han estado ubicándose en lugares a veces inclusive más abiertos que son más naturales también para poder registrar su propuesta musical. La casa de amigos la casa de familiares también se van a hacer nuevos escenarios se está dando esa noción de que podamos ir a la casa de alguien establecer con nuestra música una instancia agradable y desde ahí poder también inclusive transmitirnos pudiendo tener nuevos escenarios dentro de ese mismo contexto. Y en la parte pública restaurantes y bares como lo comentábamos centros de eventos hoteles, clubes y también lo que son espacios públicos es algo que serían los nuevos escenarios o tipos de escenarios que en el futuro pudiesen estar brindándose para poder musicalizar. Ahora, la musicalización no solamente se centra en el uso de este tipo de equipamiento puede ser ampliada y puede ser bien diversa. Hoy en día lo estamos centrando en esto como una forma más fácil de poder mostrar algunas cosas relacionadas al ámbito del DJ que sería un acercamiento también a un responsable que se ha dedicado a musicalizar prácticamente todos los eventos que han necesitado un tipo de música en particular que no necesariamente viene de un intérprete viene de un músico el cual tiene esa limitancia en el sentido de que tiene que desplegar su obra. Acá el DJ aprovecha todo lo que es el catálogo musical publicado y el que no está publicado a la vez también lo puede utilizar. Acá ya nos metemos en los estados de ánimo porque es algo importante. Digamos que hay tipos de escenarios porque hay tipos de eventos pero todos estos tipos de eventos y todos estos tipos de escenarios van cayendo en una necesidad de hacer un cambio en el estado de ánimo y en el estado psicológico también de las personas. Es por eso que cuando nosotros nos enfocamos a estados de ánimos negativos necesariamente siempre caemos en algo que no es muy compatible con la vida humana. O sea, estar en estrés en ira irritación en ojo ser pesimista depresivo otras cosas como manejar la indiferencia la irritabilidad pesimismo rechazo intranquilidad tristeza y el mismo aburrimiento que nos genera estar solamente confinado en un lugar son cosas que uno debiese a través de la música hacer el cambio y es por eso que uno enfoca este tipo de talleres en que ustedes ya pongan en práctica el querer cambiar su estado de ánimo el cambiar su mood el querer cambiar su estado psicológico inclusive a través de la música yendo hacia los estados de ánimo más positivos que serían la alegría la felicidad el amor también la tranquilidad estar emocionado satisfecho contento exaltado e inclusive ser optimista del futuro que vamos a tener todo eso se puede condicionar a través de la música y hay ciertos ingredientes que uno puede combinar en su vida para poder hacerlo cada vez que nosotros estamos seleccionando por ejemplo una música en Spotify o estamos seleccionando en cualquier plataforma como iTunes Amazon etcétera estamos también queriendo disfrutar o queriendo cambiar lo que el estado que estamos en lo que uno se ha metido básicamente pero eso también hay que llevarlo siempre hacia la positividad o sea si nosotros nos enfocamos en la parte negativa es muy difícil poder salir de ella es muy fácil entrar pero muy difícil poder salir y a la vez también condicionas todo tu espacio todo tu entorno resuenas con ese tipo de frecuencias frecuencias que al final y al cabo no te entregan nada que sea valorable para la vida sino que al final termina uno enfrascado en algo que puede ser un problema inclusive mayor cambiando tu estado psicológico a la vez hemos visto eso también en las redes hemos visto que las personas que comparten música y los que tienen mayor cantidad de seguidores son las personas que han logrado conceptualizar bien dónde están ubicados qué es lo que está sucediendo y quiénes son las personas que los siguen no estamos en modo fiesta estamos en modo estar en un espacio confinados y muchas veces eso también conlleva a que la persona que si no entiende esos factores termina siendo algo ajeno a lo que es la realidad de muchas personas que estamos al día de hoy sin poder salir ampliamente hay unos cuantos que si salen hay unos cuantos que si están moviéndose de diferentes lugares que están inclusive haciendo sus propias fiestas hogareñas recuerdo ayer también haber estado hasta tarde de la noche escuchando al vecino de enfrente con un volumen bastante alto hasta que llegó la seguridad ciudadana a cortarle un poco el evento que había montado pero es parte de la inconsciencia humana o sea la música que se escuchaba ayer no era nada agradable era música que no tiene nada que ver con lo que es la situación con lo que es el horario etcétera tal vez si hubiese sido una música más apropiada nadie hubiese alegado y es eso lo que uno tiene que poner también en práctica y ejecutar qué pasa si cambio mi tipo de música qué pasa si cambio ese resonar cómo afecto al otro cómo ese otro también se involucra con lo que hago esas son las cosas que tienen que ver con los moods con los estados de ánimo el humor los estados psicológicos que también pueden conllevar etcétera y siempre hay que apuntar hacia lo positivo si estamos en un mundo negativo vamos a ser positivos porque eso nos va a ayudar también a salir de ese tipo de estados ahora enfocándonos en los horarios yo ayer hablaba de este evento de mi vecino de enfrente que tenía la música bastante alta estuvo cerca de las 2 de la mañana con su música ahí pero existen diferentes horarios los cuales la musicalización de eventos que es lo que estamos pasando este tema de hoy tiene que ver eventos de día hay eventos de día que parten tipo 12 del día hasta las 6 7 de la tarde ya que sería como el horario a completar dentro de ese horario hay personas que comienzan tocando como warm up van haciendo de telonero van como de a poco amenizando a las pocas personas que van llegando las pocas personas que al día de hoy también se están conectando digámoslo así también y también hay horarios principales dentro del día esos horarios principales están marcados porque ahí siempre se ubican las personas que más atractivo tienen y las personas que más público pueden movilizar los horarios de tarde tipo sunset también son horarios muy atractivos hoy porque es lo que más se está usando es un horario particular la caída del sol ahí que uno se conecta con ese cambio también del día a la noche es bastante atractivo y los horarios de noche que al día de hoy ya no existen prácticamente ya no hay horario de madrugada salvo estas fiestas media ilegales o que hay de vez en cuando pasando en diferentes sectores ojalá que esas personas también sean conscientes de que hay personas queriendo descansar y no es que uno quiera como que no disfruten la música al contrario y al sería que ellos pudiesen también ubicarse dentro de horarios más normales porque no es algo unitario sino que es comunitario lo que pueden afectar a nivel de warm-up de noche entre las 10 y las 1 de la mañana se da principalmente telonero de algún día y principal horario principal entre las 1 y las 4 de la mañana y lo que es el closure sería siempre como entre las 4 y 5 de la mañana ya después otros horarios son cosas que quedan en otra en otro tipo de instancia básicamente duración de los sets los sets siempre están durando entre 60-120 minutos de día de tarde de 60-180 minutos cuánta música tengo que tener para ese tiempo es importante reconocerlo también y de noche puede ser desde 60 minutos hasta 300 minutos que serían ya imagínense 5 horas tocando sin parar en donde tienes que mantenerte activo con tu público sea presente o transmitido para mantener esa atención y que nada falle hay que estar bien preparado para ese tipo de cosas y en cuanto a la música bueno si son 60 minutos de música cuántos temas yo debería tener en recopilación entre 16 a 20 temas tracks canciones digámoslo así como sea lo que ustedes están queriendo utilizar acá tenía una canción de New Order la persona canta está ahí un track o un tema no necesariamente canta puede ser más instrumental música electrónica también cuando son 120 minutos se duplica y cuando son 180 minutos tres horas ya se triplica los formatos de música acá es relevante muchas veces uno dice oye mi música no suena tan bien claro y uno está enfocado a que está trabajando con formatos que son mp3 formatos que son de baja calidad formatos que han sido descargados de mala manera cosas que a veces uno no entiende porque se escucha distinto tal vez ese track que yo descargué versus el track que está poniendo alguna otra persona de forma inclusive más legal o sea que lo ha comprado y ahí cuando nos enfrentamos a los formatos de audio digital que sería uno de los factores a considerar ahora están los formatos WAV y AIV son formatos sin compresión son formatos que tienen en sí todos los parámetros no han sido manipulados y de tal manera tenemos el total en totalidad todas las frecuencias ya cuando trabajamos en formatos MP3 AAC no tenemos todas las frecuencias y cuando trabajamos en formatos FLAC o ALAC tenemos todas las frecuencias y es un formato comprimido ahora yo puse ahí no MP3 no AAC no FLAC no ALAC los formatos aunque sean comprimidos sin ser destructivos no todos los equipos lo pueden reproducir entonces ahí cuando uno dice perfecto tengo que tener noción de que que música tengo en el momento y desde ahí puedo ya empezar a actuar para completar mi selección sigamos acá en cuanto a la apreciación musical y la escucha activa que habíamos dado como un parámetro es importante entonces darle énfasis no solamente a ese factor sino que también ponernos a escuchar la música que adquirimos la música que estamos consiguiendo la música que de alguna forma no ha llegado a nuestro dominio si nosotros no ponemos atención sobre el parámetro de apreciación y de escucha activa esa música no nos pertenece la pertenencia sobre la música para quien musicaliza es el conocimiento que está detrás no es otra cosa en la parte de los formatos y equipamientos acá podemos ver ciertos factores que van a incidir sobre la escucha activa y sobre la apreciación musical si ustedes ven esta imagen esta imagen representa lo que es el surco un vinilo o sea cuánta información cuánto detalle puede haber en el surco un vinilo bastante más que lo que puede haber en un formato digital entonces por eso cuando la persona adquiere un vinilo y se sienta a escuchar un vinilo le pone inclusive un desarrollo mayor a la apreciación por solamente el hecho de ser un formato físico ya a la música digital como que no le pone ese mismo nivel de apreciación y termina siendo algo un poquito más plástico aunque de igual manera puede representar muy bien lo que está contenido en la parte analógica a través de los diferentes niveles de cuantización o de muestreo también que se pueden aplicar dentro de la parte digital sigamos viendo acá acá tenemos una imagen que fue rescatada de la reproducción de un surco con una aguja una imagen que a veces uno se la encuentra en internet y no entiende qué es lo que es bueno es la aguja sobre un vinilo ampliada mil veces y ese es el movimiento que genera para crear audio que es energía eléctrica y que se pueda manipular amplificar y escuchar posteriormente en el ámbito de los vinilos en sí hay cosas a favor y cosas en contra hay un romanticismo muy muy claro del hecho de tocar la música ahí viene el parámetro de los músicos y el parámetro del DJ que el DJ decía que tocaba la música claro tocaba la música tocaba su registro tocaba su tallado no necesariamente tocaba el instrumento que estaba adentro pero sí estaba tocando el formato con el cual se reproducía y ahí estaba ese mal concepto llevado de un lado y del otro que sí es tocar la música contenida a ver si es tocar la música directamente desde el instrumento esos parámetros como tangibles ayudaron que el DJ se desarrollara desde los años 70 en adelante de mayor manera porque permitieron las técnicas esenciales como habíamos mostrado en un momento de poder tomar el disco y poder marcar un punto en particular y darle inicio a reproducir de esa manera o ya con otro beat un poquito más marcado esto se llama Split Queue desarrollado en los años 70 por Francis Grasso responsable de las técnicas modernas del DJ para poder dar inicio al track sobre una música de base hay un sinnúmero de cosas a favor y en contra ahí claramente la decisión es de la persona si se mete en el mundo análogo o en el mundo digital los formatos análogo ven de las tornemesas técnicas principalmente ahí vemos todas las tornemesas que han salido básicamente son bastantes modelos pero no han cambiado en esencia o sea se han mantenido prácticamente iguales esta tornemesa la que tenemos acá hoy y sigue siendo la misma del año 80 en adelante en el formato digital ya cambian los parámetros tenemos lo que son los CID principalmente fue una innovación tecnológica dada por Pioneer en cuanto a poder conceptualizar lo que era el formato análogo y llevarlo a un formato digital en el formato digital que tenemos acá ahí nos están musicalizando desde afuera también podemos encontrar también ciertas similitudes la similitud primaria es que existe una reproducción de música tanto en un formato como en el otro pero también existe la posibilidad de manipularlo fue en el año 2001 cuando salió la manipulación digital que era muy cercana a lo análogo y acá lo podemos escuchar yo puedo tomar uno de estos tracks y manipularlo al igual que un vinilo para lanzarlo cualquier track que tenga acá disponible voy acá a ponerme con este otro entonces tengo la misma sensación que el vinilo el mismo efecto de audio que el vinilo y eso me ayuda a tener una mayor cercanía a lo que es el audio análogo el audio real que viene de los vinilos y que se ha llevado hacia el mundo digital de los de los player o multiplayer muchas cosas también pasaron una innovación tecnológica directa cosas a favor fácil de transportar la música no se desgasta muchos formatos también aparecieron formatos de todo tipo los primeros formatos no eran muy buenos para los DJs por eso no eran tan considerados pero ya el año 2001 CDJ 1000 en adelante todo cambió se vino este formato de manipulación directa y muy real luego de eso cambió y se puso en una dimensión distinta que es lo que trajimos hoy acá con este player que tenemos dispuesto este player en sí vamos a hacer un cambio acá en la cámara para que ustedes puedan ir revisando tiene la posibilidad de mostrar no solamente el waveform que habíamos visto en un principio sino que también tenemos la posibilidad de ampliarlo reducirlo revisar el waveform completo del track como lo que fuese el el surco completo de un disco de vinilo y además de eso ver inclusive la carátula del track en esta otra pantalla todo eso en el mismo equipamiento además de este equipo al igual que los mismos tornamesas también permite la modificación de lo que es la velocidad a través del cambio de pitch el cambio de pitch principalmente es un cambio de velocidad de reproducción que aumenta el tono en el caso de la música en vinilos para eso fue diseñado como pitch básicamente ajuste de pitch si queríamos la música un poco más feliz le aumentábamos el pitch cambiaba la nota cambiaba la sensación cambiaba la emoción si la queríamos más amarga la poníamos un poco más lenta cambiaba esa sensación también para eso fue diseñado después el DJ encontró que modificando el pitch también se modificaba el tempo y podía igualar tempos haciendo un beat matching que también lo desarrolló Francis Grasso en los años 70 y poder combinar los tracks esa combinación de tracks también se tuvo que poder llevar hacia el mundo digital porque también necesitó incorporar un pitch para hacer los cambios acá yo puedo cambiar la velocidad cambiando pitch tono y en sí también el tempo pero esta innovación es tecnológica de los de Pioneer también incorporaron lo que se llamaba master tempo o master key poder cambiar la velocidad sin hacer modificación en el tono lo cual amplió también las posibilidades y al día de hoy no solamente eso también puedo hacer un key sync que sería hacer un cambio en el key sin modificar la velocidad o sea tener ambos parámetros de forma independiente es algo que está ayudando y aportando para poder hacer estos cambios por ejemplo de este tipo de tal manera que podemos acomodar y dar esta nueva dimensión en el manejo de la música de la música ya creada ya compuesta al momento de ejecutarla con un reproductor de poder hacer modificaciones directas de la tonalidad haciendo con esto la posibilidad y generando la posibilidad también de armonizar un tema con otro que entren en armonía que entren en la misma nota y que no hayan problemas de ese tipo ese tipo de factores son los que van incidiendo también sobre el actuar de los DJs o sea no solamente es tomar una música y tratar de reproducirla sino que es combinarla y para eso también hoy hemos podido sumar este mezclador de DJ totalmente analógico que es bastante innovador se llama Model One y como lo dice su marca es para tocar de una forma diferente ya que es un mezclador que a la vez al tener una reproducción de un track cualquiera nos permite inclusive ir recortando frecuencias bajas con un High Pass Filter tenemos un Low Pass Filter para recortar frecuencias agudas y a la vez también tenemos un igualizador paramétrico en cada uno de sus canales de forma independiente pudiendo elegir una frecuencia y subirla para de tal manera modular que es lo que quiero sacar de un player y así también de seis players a la vez tiene a la vez también combinación de lo que son Master Filters que están acá en combinación completa y también una ecualización hacia el Master que tenemos también en este otro lado todo esto nos ha permitido que el mismo mezclador de Model One nos entregue otro tipo de funcionar al DJ si antes el DJ solamente se preocupaba de elegir la música y mezclarla combinarlo durante algunos cuantos compases y de ahí poder crear algo ahora el DJ tiene una faceta totalmente diferente puede hacer prácticamente lo que quiera estamos como en el momento de las preguntas a ver si hay alguna pregunta que podamos realizar o que podamos contestar más que realizar ya que le hemos estado dando a este tema del ámbito del DJ y también de la musicalización con sus diferentes factores y parámetros durante ya un tiempo ahí sí ¿me escuchas Patricio? sí te escucho ¿qué tal? muchas gracias tenemos un par de consultas del público primeramente para empezar en el mundo del DJ ¿es necesario todo el equipamiento que vemos en tu mesa o con qué podemos partir? bueno en el momento que uno quiere comenzar con algo y como les dije en un momento que lo tenemos que empezar a poner en práctica desde ya cualquier persona que esté enfocada hacia la música debiese partir creando sus primeros playlists ya que son a través de plataformas como Spotify que tiene bastante música como va a poder crearlo y no solamente crearlo sino que sumando música al azar sino que también ordenando ese playlist para que sea lo más coherente posible eso sería un desde una vez que la persona ya tiene su primer playlist pudiese pasar a trabajar con un software software como Rekordbox que se los puedo mostrar vamos a cargar ese software para que ustedes también lo puedan ver es un software muy sencillo de trabajo es gratuito a la vez lo pueden descargar directamente de la página de Pabiner y el día de mañana que ustedes ya tienen su playlist o su DJ set que serían los tracks dentro de Rekordbox ya pueden empezar a trabajarlos directamente con cualquier tipo de controlador y controladores bien pequeños que son bastante económicos comparado a lo que tengo yo acá presente y que son bastante más accesibles por lo mismo y fáciles de utilizar ahí parten desde la DJ 400 en adelante eso es lo que podemos contestar a nuestro amigo que nos pregunta cómo poder partir Spotify Rekordbox controlador pequeño y ahí vamos subiendo la escala ahora importante saber y conocer los conceptos que están detrás tengo alumnos que por ejemplo que han tomado clases sin tener ningún equipamiento solamente con Rekordbox y han logrado concebir un buen set pero eso tiene que ver con técnicas depuradas tiene que ver también con un entendimiento completo de la materia justamente en esa misma línea Colombino nos pregunta si se puede hacer DJ simplemente con un computador o es necesario avanzar hacia otro equipo después como hablábamos en el arte de la musicalización las herramientas están brindadas y una de las principales herramientas que uno utiliza es su computador o sea podemos trabajar directamente con un computador si lo podemos hacer yo acá he desplegado este software que se llama Rekordbox donde tengo un playlist por ejemplo o una colección de 480 tracks pistas si me paso a la versión performance del mismo software que es gratuito ya tengo el despliegue de dos decks con los cuales yo puedo pescar un track cargarlo y de acá mismo reproducirlo y combinarlo y combinarlo con otro ya puedo tomar otro track este no está este sí y buscar un justo acomodo entre ambos tracks ahora ese justo acomodo es el que me refiero también en entender bien apreciar bien la obra analizarla completamente sacar la estructura saber cómo se va a combinar que esté en una escala armónica correcta que los tempos no sean muy distintos hay muchos factores que van combinándose independiente de la plataforma que se utilice gracias Patricio tenemos otra consulta también acá ¿tú crees que un DJ puede ser considerado autor o compositor? hay un punto de composición que realiza el DJ que no es propio porque trabaja con música de otros que es el momento que se combinan dos tracks en ese momento que es una situación única en tiempo y espacio el DJ se transforma en una persona que está creando cosas nuevas está componiendo algo nuevo como hablábamos recién yo puedo estar sacando por ejemplo la línea de bajos de un track que puede ser una línea de bajos que no he compuesto yo pero que sí la puedo aislar a través de este mismo uso que tenemos acá de este mezclador ¿ya? puedo sacar la línea rítmica de otro track puedo sacar los efectos de otro la melodía de otro y cada uno de esos recursos que estoy yo delimitando alineando y a la vez también manipulando en combinación es algo propio del DJ en ese punto si se pudiese transformar en una persona que está componiendo algo nuevo ¿ya? y es real o sea ahora el poder llegar a hacer eso registrarlo y de alguna forma inscribirlo a tu nombre es un poco más difícil porque claramente la línea melódica va a pertenecer a alguien más y no lo propio ahora en ese otro factor cuando uno pesca una línea melódica y a través de no sé la combinación de loops por ejemplo que podemos hacer en una máquina por ejemplo acá mismo voy a hacer un loop de cuatro correrlo un beat hacia atrás y cambiarle un poco la la forma ya pudiese estar como creando algo relativamente nuevo ¿ya? pero ahí tengo que meterme a modificar la forma de reproducción que algunos equipos como la CJ3000 lo está también potenciando por eso es como una nueva dimensión de actuar o sea que nadie pueda sacar un chazán por ejemplo y reconocer el track eso sería como ya un nivel de composición más definido perfecto Patricio muchas gracias te agradecemos por estar con nosotros esta mañana por esta charla presentada por DJ School y también le damos las gracias a todo el público que estuvo asistente de manera virtual para esta instancia buenísimo gracias a ustedes por la instancia a veces es importante también que una feria como Pulsar también se abra a poder tener este tipo de parámetros que son también necesarios dentro de la industria o sea el DJ como actuar el musicalizador como en su faceta también está siendo embajador de toda la música que existe entonces hay que también brindar ese espacio y poder conversar de esta manera en este taller que ya tienen tarea todas las personas que asistieron vayan directamente a crear sus playlists y sus DJ sets muchas gracias por todo y nos vemos prontamente gracias y suscríbete y suscríbete y suscríbete